Bien amigos, qué bueno, qué placer que hoy nueva vez nos encontramos aquí. Hay mucha gente que quiere viajar, quiere ir a Nueva York, quiere ir a Italia, quiere ir a Francia, quieren ir a Madrid, España. Sin embargo, no es malo que quieras viajar, pero hay cuatro lugares que debes visitar sí o sí. Debes ir a una iglesia, a una iglesia, debes ir a una iglesia a darle gracias a Dios por la vida, por la familia, por la prosperidad. Debes ir a la cárcel, debes ir a la hospital, porque ahí es donde se conocen los verdaderos amigos. Pero además, cuando hayas hecho eso, debes ir al cementerio. ¿Y por qué al cementerio? Porque ahí es donde nos damos cuenta de quién realmente somos. Del polvo venimos y al polvo volveremos. Todos somos iguales. Y al morir, lo único que te llevas es lo que realmente dejas. El recuerdo es la gente que compartió contigo, que te existe el amor. Comparte con tu gente, vive la vida, disfrútalo junto a ellos. Porque no mueres cuando dejas de su vida, no mueres cuando se olvidas de ti. En los recuerdos está la perpetuidad. Yo soy José Luis Peña, me acompaña David Martínez. Disfruta la vida y nos vemos en la cima. Bye, bye.